...acto con quien es diputado por Arica, Vlado Mirosevic, gusto saludarte, buenas noches. Hola, Jan Felín, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Vlado, lo primero que quiero preguntarte es cómo se vivió en Arica este fallo, cómo estuvo la expectativa. Bueno, mira, primero había una sensación de pesimismo importante. Muchos pensamos que el fallo incluso podría, desde el hito 1, cruzar esa bisectriz, que hubiese sido muy negativo para el tema de la pesca artesanal. Pero, sin embargo, si bien no afectó el mar territorial, no afectó la soberanía de Chile, sí ese triángulo de 22.000 kilómetros cuadrados en la zona económica exclusiva, en el fondo un golpe simbólico a la ciudad. Porque esto es una ciudad que hemos estado abandonados durante 40 años, vemos durante estos días algo de atención de parte del gobierno central, pero la verdad es que la sensación de abandono está muy instalada, por lo tanto, además de esta derrota, se suma allá a cuatro décadas de una política de frontera inexistente, donde vemos, por ejemplo, cómo en Tacna, la ciudad en 15, 20 años, ha crecido más del doble que Arica, tienen una política de fronteras de darle crecimiento a Tacna en Perú, y en Chile no la tenemos para nada. Entonces, yo te diría que el ambiente acá, en la ciudad, fue de bastante tristeza al conocer el fallo. Es cierto que no es el peor escenario, pero, de todas maneras, golpeó fuerte en el ánimo de Arica. Vlado, hay una arista de la discusión que dice, ¿para qué vamos a estar pendientes del fallo de la Haya, o de qué preocuparnos si en el fondo el mar pertenece a las familias que controlan gran parte del país? ¿Qué te parece esa aseveración a ti? Bueno, yo he sido muy crítico de los parlamentarios de Arica. Los cuatro parlamentarios de izquierda y derecha votaron a favor de la ley longueira. Yo fui muy crudo en ese momento en criticarlo, porque me parece que esta ley tiene una cuestión muy perversa que la gente tiene que entender. Aquí se le entregó a estas familias que tenían, en el fondo, un derecho histórico, se le entregó este derecho por medio de una concesión perpetua que pueden renovar. Por lo tanto, eso me parece muy delicado. Y hoy día, parte de las conversaciones que tuvimos con los dirigentes pesqueros, yo les decía, mira, la mitad de ustedes estuvo a favor de esta ley, y hoy día muestran un patriotismo tal, pero lo cierto es que en el momento que había que ser patriota, que era defender este mar y no aprobar esta ley, ustedes no levantaron la voz. Entonces, me parece que ahí también es parte de lo que se produjo hoy día en la mañana, estos debates. ¿Cuánto afecta realmente a la economía de la región lo que acaba de suceder? Mira, está por verse, pero el gobierno acaba de dar una información de que esto es el 0,1% del recurso pesquero. Es cierto que a los pescadores artesanales no les afecta directamente porque en las primeras 80 millas tenemos capacidad total de extraer el recurso, pero sí hay un grupo de pescadores artesanales que hacen pesca de altura. Básicamente, descuelgan una red en altura, en profundidad, y eso se va a ver afectado porque ya no van a poder extraer bacalao, tiburón y otras especies que están en ese triángulo que se le reconoció como zona económica exclusiva a Perú. Entonces, va a haber un impacto, pero por lo menos los pescadores artesanales de las primeras millas van a poder seguir con sus fuentes laborales, que era el tema que nos preocupaba. Otro de los temas que también es importante aprovechar de tocar en base a esto que acaba de pasar con la Haya es, a mi juicio, no sé si aquí los contertules estarán de acuerdo, pero la regionalización. Y creo que hay que poner principal enfoque en las ciudades fronterizas. En ese sentido, ¿cuál es la sensación, cuál es el sentir de ustedes como una de aquellas ciudades? Mira, Arica necesita de una política de Estado, de fronteras vivas. En Perú tienen ese concepto, en Bolivia también. En el fondo es a las zonas de frontera, necesitamos desarrollar nuestra soberanía, no solamente por la vía militar, sino que necesitamos desarrollo económico, más población. Tacna es el mejor ejemplo. Cada día los ariqueños somos más dependientes de Tacna. Nos toca ir al médico a Tacna porque está el Hospital de la Solidaridad. Más de 3.500 adultos mayores de Arica reciben la pensión chilena, pero se van a vivir a Tacna porque le rinde más. O sea, las contradicciones económicas entre Arica y Tacna se están agudizando. Y nosotros sentimos, Jean-Philippe, que el debate aquí, ojalá la gran lección para Chile sea, tenemos que de una vez por todas terminar con este abandono terrible. En Arica, la sensación que tenemos es que Chile comienza de Iquique al sur. Así de crudo es, ¿no? Y esto no es una cuestión de dos, tres años. Llevamos décadas en este sentimiento. Por lo tanto, yo creo que la gran lección, ojalá para el Estado, más allá de este gobierno o el próximo, que Arica también es parte de Chile, necesitamos que de aquí a 10 años más tener 500.000 habitantes. El doble de lo que tenemos hoy día para ejercer soberanía. Vlado, muchas gracias por este contacto, por entregarnos cuál es la sensación allá desde Arica. Que estén muy bien. Bien, Jean-Philippe, un abrazo. Y recordemos que Arica también es Chile.